Saludos amigos y amigas, yo soy Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella, hoy estamos en el ferry de Tralada a los pasajeros desde el condado de Manhattan al condado de Staten Island. O sea, Staten Island es una isla, igual que Manhattan, que se une a través de un puente o embarco en el ferry. Desde este ferry, dándonos este paseíto, vamos a hablar del origen de una de las fiestas más importantes, con la más importante que se sienta en San Luis de los Estados Unidos de Norte de América, de San Luis de México. Ya el ferry comenzó a moverse y ya ustedes pueden ver ahí los buildings, los famosos racacielos de la ciudad de Manhattan, o del estado de New York. ¿Qué es un living day o acción de gracia? Ese día es el día más importante del calendario de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el día que los norteamericanos dan gracia por el año pasado, o sea, por todas las cosas buenas que le dio Jehová Dios en ese año, el año de la cosecha. Este día de acción de gracia comenzó cuando por primera vez llegaron los peregrinos en el barco Mike Frowell al estado de Massachusetts, o New England, como ellos le llamaban. En el año 1621, los primeros colonos peregrinos estaban de una manera caótica pasando hambre, se puede decir. Y muchos murieron, tanto niños, mujeres y jóvenes murieron, hasta que los indígenas comenzaron a enseñarles cómo sembrar maíz, cómo sembrar calabaza y otros grupos agrícolas. Y también lo enseñaron a cantar. Luego los peregrinos utilizaron la técnica que le enseñaron los indígenas, y ellos tuvieron una cosecha abundante, y de ahí es que ellos ese año dieron acción de gracia, le dieron gracia a Jehová Dios, y comenzaron a celebrarse ese día todos los años, donde ellos compartieron con los amigos su alimento. A acción de gracia no solamente se celebra en los Estados Unidos, sino también que se celebra en Canadá. En Canadá se celebra el segundo lunes del mes de octubre, y aquí en los Estados Unidos se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. Esta fecha comenzó a celebrarse en 1621, hasta la fecha, el día de San Kevin, termina aquí en el estado de New York, con la famosa parada de Macy Stoa, donde se reúnen más de un millón de personas. En el fondo, en el fondo se puede ver la estatua de la libertad. En el fondo, en el fondo se puede ver la estatua de la libertad. Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villameya, llevándole un pincelazo de la historia del día de Macy Stoa. El trên del Rancho, el presidente Santo, que esиз hotel. que comenzó a celebrarse en el año 1621 en Primo, Massachussusset. Este transporte es gratis, este ferry hace un servicio 24-7 y es gratis, no hay que pagar un centavo. Ahí pueden observar la estatua. Así es porque Rafael de Jesús, el DJ de Villamella, invita a todos los que vienen aquí de visita, como turistas o los que viven aquí a visitar este paseíto. Esto es para llevar a la gente que viaja de Manhattan a Staten Island o de Staten Island a Manhattan, pero la mayoría de los turistas vienen y utilizan esto, pues es un paseíto muy lindo, donde se observan los majestuosos buildings de Manhattan. Si están, miren ahí, ahí podemos observar la estatua de la libertad. Los padres de Jesús, el DJ de Villamella, hoy dándole un pincelazo a la historia de San Vivi. ¿Por qué se celebra San Vivi aquí en los Estados Unidos? De Norteamérica también se celebra en otros países como Canadá, pero oficialmente es una celebración de los Estados Unidos y de Canadá. Hay países como Brasil, también se celebra en la Liberia, en África también se celebra Acción de Gracia, también se celebra Acción de Gracia en Israel, y ya los países latinoamericanos están aceptando esa tradición de celebrar el Día de Acción de Gracia, que es el día que los Pelegrinos le dieron gracias a Dios por la primera cruzada, y sin cosas que tuvieron aquí en el nuevo mundo. Como les decía, estamos en sharpaquís transporte gratuito aquí en N... Aquí en N... Aquí en N... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para ver el segundo nivel del Chao Ferri que hace un viaje completamente gratis desde Manhattan hasta Staten Island. ¡Suscríbete! 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 Gracias.